¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Sims 2 Y aquí estamos de nuevo con la familia Gentil A ver querida Lily, apaga la música que ya me está molestando Nada más empezar A ver, aquí tenemos a Daniel Eh, what the fuck Aprender fisiología, ¿tú pa' qué quieres eso? Oh mira, se pone a bailar y todo, pero What the fuck A ver, yo quiero que le asciendan ya de ya La verdad es que sí, me gustaría Que le asciendan Así que quiero Que físico Besar tiernamente Si supiera ella Que tienes un amante Bésala con ternura Y os digo, os diré que el salseo pronto resurgirá de sus cenizas Porque sí, aquí están todos muy felices y muy contentos Pero En realidad Daniel No siente lo mismo Por su esposa María Antonia Eso ya lo sabéis Y creo que pronto Va a decidir dar el paso Y Invitar a Claudia A que What the fuck What the fuck Vamos a ver El pobre Otis tiene comida de sobra Pero necesita un baño urgente Así que Bueno, tú Te vas a dedicar a hacer ejercicio ¿Vale? Y María Antonia María Antonia Hija de mi vida Elogiar por estar en la cama para mascotas Y vamos a Lavar a Otis Porque el pobre Huele a perruno Mmm Mmm Ya sabéis que es el olor a perruno No mola nada A ver, hija Tú salte de ahí Porque lo vas a necesitar Para que Ah, mira Nos ha preparado la Las tortitas Comer Me habéis dicho Y es verdad Yo lo noté Pero se me olvidó por completo Cuando están comiendo a los Sims Y damos a velocidad Dos o tres La barra de hambre No se llena tan rápido Como si lo hace A modo normal Es un bug Me emociona haber probado Esta actividad de música Y vale, ha sido divertido Es un bug Que existe en los Sims 2 Y que bueno Se soluciona Pues dejando comer A los Sims normal Hola ¿Quieres lavar a Otis? Otis Déjate que te laven Hazme caso Sí Te van a lavar Sí Yo sé que tú quieres Que te laven Venga Que te están llamando Y estas dos Se van a liar a hostias En cuanto se descuiden A ver ¿Veis? Se ha rellenado súper rápido Y de otra manera Tendríamos que estar aquí Pues un montón Vamos a ver una peli De drama Vamos a ver El baño de burbujas El coche compartido Recogirá a María Antonia A no sé qué hora Pero bueno ¿Por qué no te bañas? Me está poniendo El Otis ¿Por qué no se baña? ¿Por qué? Lavar a Otis A ver hijo Con el paso del tiempo Las mascotas Olerán mal Pues claro Lo normal A ver ¿Qué queremos? Un bañito Otis Por favor No sé quién se ha tirado Un eructo Pero lo he escuchado Por ahí Venga Pobrecito ¿Qué te pasa Otis? Premiar con comida ¿Qué le laves? ¿En serio? ¿Me están vacilando? ¿O qué? Por favor Te quiero lavar Otis Te asquean ¿Por qué no puedo lavarle? Venga hombre Métete dentro La vida La vida entera Me cago en la leche Merche A ver ¿Por qué no puede ¿Por qué no No podemos lavar a Otis? ¿No hay espacio? ¿O qué? No creo que sea eso Vamos Porque espacio hay Más que suficiente Venga Vamos a intentarlo Lavar a Otis Nada Que no Pues hijo El concho compartido Recogerá a Daniel Una hora Y Daniel O sea María Antonia Tiene que irse ya Porque viene el coche Ahí está Así que vete a trabajar Y voy a intentar Bueno Se tiene que duchar Porque si no Malamente ¿Vale? Mala Malamente Y yo no sé Por qué no me deja lavar Al puñetero perro La verdad No sé por qué no me deja Voy a cambiar un poco La ubicación A ver si es por eso A ver Voy a poner el baño aquí Y esto lo voy a poner Así A ver si Ups A ver si es por Yo qué sé Porque no se pueda O algo A ver María Antonia Hija Que te tienes que ir a trabajar Vale Ya se va Ok Eh Lili Se tiene que ir al instituto Prontito Y Pero bueno ¿Tú qué haces durmiendo En la cama de tu hermana Querida? A ver Usar Y darse un baño Ok Vale Pues quiero No sé si es posible Voy a intentar Hoy no ir a trabajar Aunque no sé cómo Voy a hacerlo Llamar por teléfono Igual si me pido Un día de vacaciones O algo ¿Es posible? ¿Es posible? A ver Llamar 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 Trabajo No quiero dejarlo Vale Así que cuidado Con lo que vaya a hacer ahora Que la puedo cagar Llamar Quiero que venga Claudia O pedirle una cita O pedirle una cita Y Hacer cosas Cositas Cositas A ver Apaga la tele Que te tienes que ir al insti Y tú también Pero Bueno Ya te ducharás Cuando vuelvas Y todos al insti Venga Fuera de casa Largo 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 Que por cierto Va a ser Llamar y notificar Enfermedad Ahí A ver si me dan El día libre Oh Dios mío Estoy fatal Dando el día libre Venga Dani Que tú puedes Y de mientras Voy a intentar Lavar a Otis Vaya No parece que te encuentres Muy bien ¿Quieres tomarte el día libre? Parece que no estás De muy buena forma Tómate el día libre Y no se te descontará De las vacaciones Que te mejores Estupendo Maravilloso Ya está ahí el coche Pero no voy a ir a trabajar Tengo el día libre Así que Guay A ver Otis Te estoy llamando Hijo Ven aquí Venga ves Pero tú ¿Qué haces ahí? Por favor Apagar Y corre Ir al colegio Va a llegar tarde Va a llegar tarde 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 Se sienta ahí Venga corre Mira 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 como corre Si hija Llegas muy tarde Ahora si le está bañando Antes no se podía Por algún motivo en especial Oh Mira como le baña Me encanta Me encanta Soy super fan De como le baña El pequeño Otis Otis Es adorable La pena es que esto Se va a poner malo Y no quiero Así que voy a intentar Guardar sobras Y voy a comer esto Y luego voy a llamar A Ya llegó el momento A Claudia ¿Vale? Así que Luego voy a llamar Si es que no viene A limpiar la casa No lo sé si vendrá Pero bueno Llamar Cita Venga Otis Otis Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay A ver Quiero Quiero que esta vez No va a venir Claudia A limpiar Viene un día Ah si si que viene Mírala Si antes lo digo Antes viene Voy a Voy a Voy a ¿Por qué? ¿Por qué entra así? En plan Despacio Contestar No entiendo la vida Pero bueno Coquetear Voy a Voy a Dar a Palmadita En el Trasero ¿Dónde va Arriba? ¿En serio? Oh María Antonia El consorcio Para Para el que María Antonia Trabaja Le ha pedido Que se reúna Con un miembro Del senado Y le convenza De votar Contra el proyecto De la ley Para la conservación De las llamas Pobre llamas El proyecto Interrumpiría Las obras De una gran Autovía Interurbana Que atraviesa Una parte De la reserva Natural Pero María Antonia No está segura De su posición Al respecto Podría hacer Lo que le piden O escuchar A su conciencia Y en secreto Pedir apoyo Para el proyecto De ley Pedir apoyo María Antonia Organiza Una Opípara Comida De la guardia El mejillón Bla 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 Por tanto Acepta votar Contra el proyecto De la ley De conservación María Antonia Gana un punto De carisma Y una bonificación De 5.000 Simoleones Oh my goodness No No vamos a hablar Con nadie Quiero averiguar Que hace Claudia Está haciendo la cama Pero No sé por qué motivo Mira Está haciendo sus tareas De asistenta Guay Influenciar Para Bañarse No 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 What the fuck Y este Me ha robado El periódico Y me ha tirado Mira Otis Te acabo de bañar Maldito sea En fin Pues luego le apaño Un poquito A ver Que remedio A ver Voy a coquetear Palmadita En el trasero Quiero ver eso No te bajes Acariciar No te bajes Claudia Inja ¿Dónde va? Es que está haciendo sus tareas Bueno Cómo en la leche A ver Yo creo que he llamado Que llamé Al A ver Llamar a servicio Al jardinero Necesita a mi jardín Que le poden las estas Voy a reñir A Otis Por revolcarse En la basura Yo no sé de qué va El maldito Pero bueno Exterminador de plagas No Servicio casamentero Técnico de adopción De mascotas Técnico de reparaciones Servicio de adopción De mascotas Creo que Como no me sale El jardinero Ya está contratado ¿Vale? Ya está contratado Pero Tiene que venir O sea Tiene que venir ya A ver No Voy a regañar Reñir por Ensuciarse Recoger el cubo Y limpiar Vale Hoy Se va a convertir En anciano Sí, sí Lo siento Otis Pero es que no tenías Que hacer eso ¿Vale? Porque mira ahora Ahora Bueno No está tan mal En realidad de eso Pero en fin Se va a hacer el anciano Ya Ya sé que He intentado Que no Se hiciera anciano Y todo eso ¡Oh! Una colonia Voy a sacar una Y la voy a poner Aquí mismo A ver ¿Dónde puedo poner la colonia? Aquí Para que se la ponga ahora Lo que os digo Lo he intentado Pero es que son 30.000 puntos De los cuales No 30.580 De los cuales No hemos conseguido ¿Vale? Y Pues se va a hacer el anciano Es lo que hay ¿Vale? No pasa nada Chicos Luego quiero que Usar Dinerito 40 simoleones Bueno No está mal No está mal No está nada mal Eh Bueno La asistenta Está haciendo sus cosas De asistenta Me parece muy bien Tú Échate la colonia Vale Ay mira Ahora va desprendiendo Olor Vas a fregar eso Vas a ayudar un poco A María Antonia A Claudia Ahora He terminado ¿Te gustaría pasar rato juntos? Sí 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 Por supuesto A Lily está yendo fatal En el colegio Uff Qué pena Es lo que hay Lo siento Bueno Pues las chicas van a llegar ya Lo siento chicas Vais a tener que ver esto Pero Tu papá Ya es hora de que todo el mundo se entere En realidad Daniel está harto De ocultarlo todo Y quiere realmente Proponer Traslado A Claudia Quiere Se lo va a contar a su mujer Todo el mundo se va a enterar Es el momento de Daniel Va a pasar a ser anciano Y quiere realmente ser feliz Con la mujer A la que ama Que no es María Antonia Sino que es Su amante Claudia Así que Llegó el momento Del salseo Se ha hecho colonia Para la ocasión Mirad como anda Ajá Nena Te voy a dar Pal pelo A ver hija Ven para acá Te voy a proponer Lo que no está propuesto Toma 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 morreo A ver Espérate un segundo Estas dos Pero ¿Qué haces en la cama de tu hermana? O sea No 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 Te duchas Vale Y luego ya Si eso Pues te vas a dormir Vale Y tú estás cansada también Hija Mira Espérate Usar Y te duermes en la cama Ahora sí que sí Pero ¿Qué haces? Despiértate Bueno A ver Que no me quiero perder El momentazo Cuando venga María Antonia De trabajar Se va a liar parda Pero parda de verdad O sea Hola Hola Besuquear Vale Se acaba de enterar Mirad 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 Está llorando Está llorando Ahora realmente Se va a llevar fatal Con su padre ¿Veis? Ahí lo veis Lili se lleva mal Con todo el mundo Lo odia a la humanidad Odio al mundo Pero es lo que hay Tu padre se ha enamorado De otra Tampoco te lo tomes Tan a mal Es lo que hay Mira, mira Se está Se está Se está cagando En todo lo cagable Señores Está diciéndome Me cago en la estampa De mi padre Cuando se entere María Antonia Le va a dar un infarto Ya veréis Pero es que Claudia Mucha Claudia Vale Yo creo que le he dicho Que sí Para venirse A trasladar Sí Claudia se ha instalado Con 18.000 simoleones Que se suman Y Oh my goodness Oh Cuántas cosas Están pasando a la vez Me van a dar un infartito Tenemos 30.000 simoleones Así de repente Ya tenemos para Para decorar la casa Yey Bueno, en fin María Antonia ascendida Directora de campaña Nos han pagado más dinero Por eso 18.000 simoleones Que trae Claudia Y María Antonia Hija No sabe lo que te espera Chon, 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 chon No sabes lo que te espera Uy, hay que recoger esto Bueno, recoge el correo Un momentito Eh Y entras aquí Correr hasta aquí Es una carta de amor Pero no es para ti Hija A ver, a ver A ver, a ver A ver Quiero 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 ver esto Quiero ver esto Quiero que la lea A ver Me divertí mucho No sé qué A ver Bueno, en fin Quiero que se encuentre Todo el tinglao Así que mira lo que va a hacer Besar Achuchar A ver Lili se va a dormir Quiero que te duermas en tu cama Y Ángela Se está duchando Y se va a dormir Vale, espérate María Antonia Quiero que te encuentres Todo recién Entres Vale Porque tu marido Le va a dar una chuchón A su Amante Ella ahora mismo No sabe No lo sabe Vale Pero vas a correr Hasta aquí Corre, corre Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira, chicos Atención Toma, toma, toma Se acaba de enterar Y la otra así Con los puños Te voy a meter Se acaba de enterar De todo Vale Así que vamos a Espérate No te vayas a dormir Ahora no María Antonia Hija Vas a pelear Atacar Vas a hablar Vas a irritar No, quieto Irritar Discutir Vale Ahora llegó El momento de tensión Vale María Antonia En realidad Pues esto se veía venir ¿No? Esto se veía venir Ya de ya Bueno, se están peleando Oh my goodness Oh my goodness Bueno, esta va a su rollo Bueno, ya que estás Bueno, la vamos a cambiar Luego Y tenemos que buscarla Empleo y todo eso Te tengo que cambiar De look Lo voy a hacer Este episodio Pero quiero que Sirvas comida Vale Oh Asar a la parrilla Hamburguesas No, no, no Servir comida Vas a servir Chili con carne Que rica Y estos Pues se van a divorciar Vale María Antonia Ya pues como que Como que no No es Su momento ¿Vale? Toma ¿Quién ganará De esta pelea? Obviamente Espero que gane María Antonia Porque pegar a una mujer Está muy mal Pues no Pues no Pues no Pues lo siento Irritar Discutir Bueno Aquí se está liando Parda En realidad Pelear Bofetada Dani Pídele El divorcio Ahora mismo Romper Mirad Como se divorcian Chicos Mirad esto Bueno Está maldiciendo Todo Se está cagando En todo lo cagable Mirad Mirad Oh my god Está diciendo Os odio a todos Bueno La está echando De su casa En realidad Es la casa De Daniel Así que María Antonia Está flipando Está diciendo Oh dios mío Oh dios mío Pero en realidad Mirad La cosa que le salió En la cabeza De color rojo Es un recuerdo Qué fuerte A ver ¿Dónde está? Aquí Daniel Se ha tomado a mal La ruptura Mira Dice Cuando dijimos Si quiero ¿Quién iba a decir Que se convirtiría En no nos queremos? Creo que el corazón Se me está haciendo pedazos Ok Y luego Bueno Inferidad descubierta Dice Ups Creo que tendríamos Que haber sido Más cuidadosos Ahora Más me vale Darle una explicación Enseguida Vale Y María Antonia Obviamente Dice Uy Encontrar a mi amor En brazos de otro sim Me ha roto el corazón ¿Cómo ha podido Hacerme esto? Y luego Como se han divorciado Ella piensa Por fin me he liberado De esta rémora Ahora tengo libertad Para buscar a alguien Digno De con quien Compartir mi vida Ok Pues la pobre María Antonia Eh La acaban de largar ¿Vale? Se va a ir de casa Seguramente Efectivamente Aquí cuando se divorcian Eh Ups Padres separados Etcétera Cuando se divorcian Quien rompe con quien Se va de casa Así que María Antonia Abandona el hogar Y se va a ir Fuera Nos encargaremos de ella No os preocupéis Eh La haremos que tenga Una vida feliz Así que jugaremos con ella Un En un episodio así Para que veáis que Que su vida Que su vida está guay Y El recuerdo de Mira Ruptura de María Antonia Creo que esta unión No era lo que nos pensábamos Que iba a ser Etcétera Etcétera ¡Oh! Este es tu novio Lily Pero Lily está un poco cansada Eh Pero bueno Eh Saludar a Arturo Saluda a Arturo Que es tu novio Bueno Se ha despertado el pobre Porque Han llamado a la puerta Darse un baño Ella está comiendo Bueno No hace falta que comas Ahora mismo Que quieres que te diga Pero bueno Ahí Muy bien Claudia Te voy a cambiar De look Bueno Voy a cambiar Estilo de vestir De diario Y le voy a cambiar De look ¿Vale? Porque creo que lo necesita Así que vamos a cambiarle el look Ahora mismito Bueno Pues tú ibas a saludar a tu novio Pero tu novio se larga Hija Vale Vamos a cambiar el look A ella ¿Qué le ponemos? ¿Algo sexy? Por supuesto Algo sexy 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 A ver ¿Qué le podemos poner? Oh Me gusta Me gustaría Esto Esto la quedaría muy bien Mira Esto es muy sexy Oh my goodness Este me gusta también A ver si uno de estos sueltos Un suéter o algo Bueno no Yo creo que le va a quedar bien Que tenemos que ir a comprar Por cierto Muy pronto Ahora que tenemos dinero Pero quiero guardarme el dinero Sinceramente Para Para reformar la casa ¿Vale? Así que creo que le voy a poner No sé si ponerle este o este Creo que Claudia es adulta Hay un perro ahí Miradle Creo que Claudia es adulta Así que le va a venir bien Ponerle Yo creo que este ¿No? ¿Cómo lo veis? Así elegante Con tacones Etcétera Etcétera Yo creo que Aunque este es bonito La verdad Bueno mira Le vamos a dejar ese de momento Que me gusta más A ver Lily Tú tienes hambre O sea Ángela Perdona Siempre me equivoco macho Vas a comer Ella está llorando No sabemos por qué llora tanto Pero está llorando Vamos Como si no hubiera un mañana Vamos a cambiar A De peinado Y un poquito de maquillaje A Claudia Para dejarle un poco más Decente Y en el episodio que viene Seguramente Bueno seguramente no Ya os lo digo Seguro Nos vamos a ir Con Oh my goodness Que cara De De Plátano Tiene Lol Nos vamos a ir con María Antonia A una casa Vamos a ver Que tal le va Con su vida de soltera Y todo eso ¿Vale? Así que no os preocupéis Que la veremos La veremos A María Antonia De nuevo A ver que peinado La pongo yo A nuestra Nueva Claudia A Claudia A Claudia Claudia A Claudia Caraplátano A ver Este es el que le hemos puesto A la otra No creo que el recogido Aquel que le pusimos Le quedaba muy bien Y este Esto le queda realmente bien También A ver A ver aquí ¿Qué hay? Creo que aquí Hay más contenido No Pues creo que Le voy a dejar este puesto Sinceramente Me gusta como le queda Ya tenía el pelo largo Y todo eso Le pega muy bien Vamos a ponerle Unas estas rositas Así Con Bien de maquillaje Que está hermosísima A ver Me gusta Este en negro Ahí está Y los labios Los labios los tenía Los tenía rojos Pero se los voy a poner Rositas Ahí Rositas Que yo creo que la queda mejor Mira que guapa está ahora ¿Eh? Está preciosa No sé que es eso Ah sí Es como una Es como una ramerita Vale Pero no No se la voy a poner Es una Sí Es una Como una chaquetilla de lana Un cardigan Pues eso es lo que es Y las cejas Vamos a ponerle Estas Estas como nueva Mirad a la Claudia nueva ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver Pero ponte ¿What? Ponerse De diario Ponte el de diario Ponte el de diario Venga Mira que guapa Estás preciosa Hija Vale Vamos a Besar A chuchar Vamos a Más opciones Más Madre mía Cuántas cosas hay aquí ¿No? Pedir Pedir Oh vale Una cita y todo eso Más opciones Abrazar Romántico Venga va Que quiero hacer cositas de mayores Que estamos todos esperando Desde el episodio anterior Y el anterior Está haciendo pipí Luego te vas a ir a dormir Y Ángela Eso Y también va a hacer un poco de pipí luego Bueno no sé por qué ha entrado Arturo Porque no le ha invitado a nadie Pero hola Arturo Eres el novio de mi hija Te puedo Te dejo entrar si quieres Pero Vas a estar aquí un poco de De Sujeta velas Prácticamente Vale Vamos a Más opciones Besar Chupar cara Y el cumpleaños de Daniel va a ser ya Porque son las 18 Y a las 18 en los Sims 2 es cuando crecen Así que no tardará En crecer Se han enamorado Mira Que bonito Es amor de bueno ¿Veis? Se convierte Anciano en cero días Proponer Compromiso Que le diga que sí Mira va a crecer Va a crecer Ahí está Ha crecido Lo has conseguido Ahora le cambiamos de look Lo has conseguido Ahora que estás en la tercera edad Coge el teléfono para llamar al trabajo Y jubilarte Sims que van a envejecer Ah que podemos envejecer Sims con él Esto es verdad Que se podía hacer en los Sims 2 Bueno no vamos a envejecer A nadie Excepto a María Antonia A ver ¿Dónde está María Antonia? De la A a la Z María Antonia no está por aquí Vale no Pues no pasa nada Porque como vamos a jugar Podría haber sido mejor Pero creo que disfruté De la última parte de mi vida A ver mirad mirad Un momentazo Pues sí Vamos a hacer que Efectivamente Bueno es que No le ha gustado ni un pelo Como veis Ah sí Compromiso con Claudia Sí Acaba de convertirse En la palabra más hermosa del mundo Ya me parece oír las campanadas En realidad tiene un poco de miedo El compromiso Pero es lo que hay Ya los vamos a casar Próximamente Vamos a chuchar Y todo eso Y vamos a Hacer un buen Los dos están felices De haberse Pues ya sabéis Ya sabéis que Coquetear Más cositas Vamos a relajarnos Bueno Han puesto hasta música Y todo ¿Te admiran? ¿Me admira el novio De mi hermana? Oh my god Esto es nuevo Como se entere Como se entere Te va a matar Ángel Además que tu hermana Es Telita Es Telita Bueno Vamos a relajarnos Sí Van a hacer Ñiquiñiqui Del bueno En la cama Además Tú también Relájate un poquito A ver Esa música Está demasiado alta Y me pone De los nervios De verdad Pero bueno En fin Vamos a hacer Ñiquiñiqui Del bueno Dale está perdido En tu sermo Por la naturaleza Bla 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 Vamos a ir a por un bebé Directamente Directamente Claudia Se va a quedar embarazada Que por cierto Quiero comprobar Está en la edad Adulta Bien Como esperaba Y como veis También está Medio enamoradilla De Juan Tenorio Es que esto es un Vamos En fin Oh mirad esto Por favor El primer Ñiquiñiqui Ja ja Con papuchi Me encanta Las animaciones Y las cinemáticas Soy super fan A ver No se ha quedado embarazada Despertar Vamos a volver A intentarlo Hombre Que si lo vamos a volver A intentar Porque no ha sonado El tin 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 Que suenan Los invitos Cuando se quedan embarazados Pero Lo vamos a volver A intentar Mira Ñiquiñiqui Con Daniel Conseguido Primero Ñiquiñiqui Con Daniel Están encantados En realidad Ella si que está Enamorada De De Daniel A ver Os queréis despertar Despertar Que aquí Aquí hay que hacer Más Ñiquiñiqui Del bueno Por favor Más Ñiquiñiqui Del bueno Relajarse Y relajarse No me voy en este episodio Sin que Claudia Se quede embarazada Os lo digo así Os lo digo así Ir a por un bebé Venga Vamos a por el bebé otra vez Ahí Darle bien Ha sonado Ha sonado Ha sonado Ha sonado Lo escucháis Vale Eso quiere decir Que Claudia Se ha quedado embarazada Si 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 Se ha quedado embarazada Bien Vamos a dejar este episodio por aquí Se ha alargado No os preocupéis En el que viene En el episodio que viene Vamos a cambiar a Daniel Y nos vamos a ir con María Antonia Y vamos a buscar un amor Y nos vemos En el próximo Espero que os haya gustado Dejarme vuestro super like Vuestro comentario Y suscribiros Si no lo estáis Porque me hace muy muy feliz Chao Mua